Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a estar haciendo un top 10 de mitos sobre el ballet. Tratando de explicarlos un poco y un poco para refutar algunos y bueno y explicar algunos otros. Mito número 1. Los hombres hacen lo mismo que las mujeres en el ballet. Esto tiene algo de verdad. Por ejemplo, en una clase mixta, la gente, los bailarines, hacemos los mismos pasos, la misma barra y el mismo centro que las mujeres. Pero cuando vamos a un espectáculo, los pasos que hacemos cambian. ¿Por qué? Porque los hombres generalmente se concentran en saltos grandes y en giros. Muchos giros, mucho salto, saltos más de truco. Y las mujeres tienen que verse más... Por supuesto que puede haber también roles de mujeres en los que hay muchos grandes saltos y muchos giros. Pero generalmente van a líneas más suaves, levantar las piernas, van a usar las puntas bien. Además, por supuesto, cuando hay una pareja principal bailando, el hombre es el que sostiene a la mujer y no viceversa. No hay ningún ballet donde eso pase al revés. Estamos hablando de ballet clásico, ¿no? Además de que las líneas de un hombre varían y cambian mucho con respecto a una mujer. Una mujer va a tener que verse más... Los dos tienen que verse larga, ¿no? En escena. Pero el hombre tiene que verse un poco más robusto que la mujer. Que tiene que ser como más etérea. Mito número 2. Hay pocos hombres bailarines. Esto es una mentira de cara china. Hay muchísimos hombres bailarines. Es más, yo diría que el 50% de cualquier compañía es... Se trata de hombres. Quizás un poquito más de mujeres en algunas. Esto se debe a que en el cuerpo de baile de la mayoría de los ballets... Hay un acto, el acto blanco, que es donde solo participan o la mayoría de los que participan son mujeres. Entonces son como más necesarias en esos lugares y el ballet es como... La figura femenina es muy predominante, ¿no? Pero las bailarinas no pueden bailar sin un bailarín. Y hay muchísimos roles masculinos, cuerpos de baile masculinos. Y se necesitan varones, ¿no? Para hacer eso. Mito número 3. Los hombres sufren bullying por bailar ballet. Tengo que decir que es bastante cierto. Yo desde que empecé a bailar, a 9 años, me hicieron bullying desde muy chicos, ¿no? Dicen bullying. Ay, baila ballet, baila ballet. Ja, 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 ja. O te miran, o hacen algo así. Ay, a ver cómo bailas. Y bueno, uno tiene que saber... Ser fuerte ante eso. Yo a mí, sinceramente, no me importaba mucho. Yo sabía lo que quería. Y sabía que quería hacer eso y listo. Pero sí, es cierto que muchas personas, muchos hombres, tienen que lidiar con todo eso. Con el prejuicio, con las burlas, con el bullying. Mito número 4. Todos los hombres que hacen ballet son gays. Eh... Ja, ja, ja. No, en absoluto no. Por ejemplo, en el ballet que trabajo, yo diría que la mitad de los varones son gays. Y eso yo creo que se repite en la mayoría de las compañías. Lo cual, ustedes pensarán que es muy bajo, quizás. Bueno, yo soy gay, por ejemplo. Ja, ja, ja. No, así lo de cara. O sea, el rol del bailarín en el ballet es una posición bastante masculina, aunque no lo parezca. Y bastante demandante físicamente y atléticamente. Es comparable a cualquier otro deporte, cualquier otra actividad de alto nivel en el que se trabaja el cuerpo. Y además los roles en sí, los saltos y los giros y los movimientos son... O sea, para el hombre tienden a ser masculinos. Como los que son para la mujer tienden a ser femeninos. Está muy diferenciado eso en el ballet, ¿no? No, no hay roles que puedan interpretar como poderse pasar todo, ¿no? Pero estamos hablando en el ballet clásico. Un rol es o masculino o femenino. Mito número 5. Este es muy gracioso. Los hombres usan tutu y puntas. No, no, por Dios. No, los hombres no usan tutu. Salvo que se use para una situación jocosa, ¿no? Para humor. Para humor sí se usa mucho. Lo mismo, las puntas. En Trocadero hay muchas compañías humorísticas de ballet. Hay hombres que se visten de mujer y salen en punta y tutu. Pero pretende ser gracioso. En el ballet clásico, no. Los hombres no usan puntas. Usan solamente zapatillas de media punta. Que acá tengo zapatillas de media punta para mostrarles. Son así, ¿no? Es como una... Sí, una zapatilla, pero no tiene... O sea, no te puedes parar acá. Las puntas, digamos. Te quedas sin dedo. Pero simplemente uno se para en media punta, ¿no? Sobre los metatarsos, digamos. Mito número seis. Los deportes son más demandantes físicamente que lo valen. Esto es también, yo pienso, que una gran mentira. No solo porque pienso que están al mismo nivel o incluso un poco más que algunos deportes en cuanto a requerimiento atlético, sino que, por ejemplo, el basquetbolista tiene que saltar. Nosotros tenemos que saltar también alto. Los futbolistas tienen que correr, los bailarines tienen que correr, saltar, girar, hacer de todo. Y encima, se te tiene que ver bien. O sea, no es que solamente puedes saltarte así nomás. Tenés que saltar de cierta manera para que las líneas se conserven y para que se te vea bien en el escenario. Mito número siete. La mayoría de los bailarines sufren desórdenes alimenticios. Esto tiene su parte de verdad. Hay muchas, sobre todo chicas, pero también chicos, existen. Obviamente hay casos de chicos que sufren de problemas alimenticios. Y esto debido a que el valet, por supuesto, implica una cierta estética, unas ciertas líneas. Y eso requiere que el peso esté dentro de cierto rango para que uno se vea relativamente armónico. Para lo que es el estándar del valet. Y por supuesto que hay bullying, incluso dentro del valet, por estar fuera de peso, fuera de forma. Y que uno tenga vergüenza, o que haya gente que tenga vergüenza de su propio cuerpo. Y de hecho, las chicas suelen taparse con prendas cuando tienen vergüenza de que están un poquito morditas. Y bueno, son temas delicados, ¿no? Sí, definitivamente existe ese problema en el valet. Ahí está la otra cosa de que los bailarines seguimos dietas. Yo, por ejemplo, no sigo dietas y la gente que conozco de la compañía no sigue, o sea, la mayoría no hay uno que decir. No sigue dietas, o sea, estrictas así. Sí, simplemente come como una persona normal, se alimenta bien. Es una actividad muy demandante. O sea, si no comes bien, si no estás bien alimentado, realmente el cuerpo se resiente, sufre mucho. A ver si yo he tenido vergüenza por mi propio cuerpo, pero por ser demasiado flaco. Es curioso. Sí, sí, porque los bailarines tienen que también tener cierta presencia y ser demasiado flaco también es contraproducente. No se ve armónico, ¿no? Es de cena. No es demasiado flaquito. O flaquita. Las chicas son, les encanta, ¿no? Las chicas son hiper, hiper flacas, como que está. Aman. Pero, está, eso es, pienso que es nocivo para, para su, para su salud, ¿no? Mito número 8. El valet es más fácil para los hombres que para las mujeres. No. Por supuesto que no. Lo único que sucede es que al principio, generalmente, cuando uno empieza, los varones, hay menos, ¿no? Donde uno empieza, es uno de los pocos que hay en la, ¿no? Donde se estudia valet. Generalmente son la mayoría chicas. Entonces, como que las fallas propias son un poco suavizadas, digamos. No son tan duros con esa persona y a la vez buscan más mejorar a esa persona porque hay pocos varones, ¿no? Cuando ya llega a una esfera profesional, ahí sí. Y la competencia es, yo diría que, casi igual que con las chicas. Por supuesto que las chicas tienen un poquito más de, de problema, ¿sí? Porque, realmente, ellas tienen que dominar más cosas, ¿no? Ellas tienen que dominar las puntas. Tienen que dominar el par, o sea, nosotros en par tener, digamos, cuando estamos con la chica, ¿no? Haciendo un padre, o sea, una coreografía donde están los dos. Por supuesto que requiere técnica, ¿no? Saber manejar a la chica. Pero la chica, a su vez, tiene que saber dejarse manejar. Yo pienso que es un poquito más difícil. No he estado en esa situación. Yo pienso que en la vida profesional, los hombres tienen que esforzarse de lo mismo que las mujeres para estar en el estándar, ¿no? Yo digo en promedio, ¿no? Mito número 9. Hay muchas relaciones entre bailarines. Sí. Pero yo creo que esto es como cualquier ambiente de trabajo, ¿no? Cuando uno trabaja con otras personas y las ve mucho tiempo, tienden a ver personas de ese trabajo que se conocen y que terminan siendo una pareja. Pasa con... Si sos médico, pasa si sos abogado. Pasa en cualquier profesión, ¿no? Y sí, hay muchas parejas en ambientes del ballet. De hecho, hay gente que encontró a su compañero o compañera en... Digamos, en la compañía en que trabaja. Pasa en mi compañía, pasa en cualquier compañía del mundo. Y mito número 10. Este es un mito WTF. Cuando te abrís de piernas, te duelen las bols, las pelotitas. No, bolotitas. No, no tiene nada que ver. Cuando, a ver, cuando uno se abre de piernas, le pueden doler los tendones de las piernas, ¿no? Los aductores, los tendones de las piernas, los músculos de las piernas. Las bolas no tienen nada que ver. Lo que se estira no son las bolas. Por favor, dejen de pensar eso. O sea, he visto un montón de veces que lo ven a uno haciendo un split, ¿no? Y dicen, ay, ay, me duele. Me dolió. Y... What? Bueno, para terminar, les iba a mostrar cosas que usamos en el ballet. ¿No? Esto ya lo vieron. Son zapatillas de media punta. Acá no tengo zapatillas de punta como para mostrarles la diferencia. Pues, no uso. Esto es una calza, ¿no? Calza. En realidad es una calza corta, ¿no? También hay muchos que usan una calza larga, ¿no? Hasta los pies. Usamos también calentadores. Estos son mis calentadores favoritos, ¿no? Que es como entero hasta abajo, ¿no? No sé si se ve. Así esto va. Esto se ve, ¿no? Me voy a poner las piernas aquí. Tic, tic. Y queda todo cubierto por lana. Y no tiene tanto frío. Y el último es este señorcito de acá, que se llama suspensor. Sí, esto es lo que va abajo de la calza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si uno no usa esto? Primero. Esa. Se mueve para todos lados. Lo que está dentro se mueve para todos lados. Si no está esto, ¿no? Queda estéticamente feo porque se ve. O sea, se ve en escena, se ve. O sea, se distingue, ¿no? En cambio, el suspensor lo que hace es como darles una línea y una redondez para que quede prolijo, se vea bien. Además de que nos protege, ¿no? Nos protege de golpearnos y bueno. Y esto de aquí, ¿no? Va abajo, o sea, por el culo, ¿no? O sea, esta parte va para adelante y esto va para atrás. Parece muy incómodo porque es básicamente una tanda. Pero en realidad, una vez que uno se acostumbra, es muy cómodo para la actividad que hacemos, ¿no? Para bailar. O sea, una vez que uno lo usar, después no usarlo, se siente muy incómodo. Además de que las líneas, por ejemplo, con un boxer y con esto cambian. O sea, son el día y la noche. O sea, nada que ver. O sea, uno ve a alguien con un boxer abajo de una malla y se ve feísimo. En cambio, esto hace que se vea más bonito. Y bueno, el ballet, toda estética y todo eso, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video. Y suscríbanse. Hasta la próxima.